Amigos, miren lo que tiene. Esto confirma definitivamente el multiverso. Empezando por qué, por lo que acabamos de ver, ya sé que claro que los culpables del mundo de que sabía el multiverso son Wanda, Sylvie y Dr. Stein, ya que si recuerdan Wanda ni veo su máximo potencial en Wanda Visión. Sylvie mató a Kang y abrió el multiverso y Dr. Stein hizo el hechizo de vocal a todos la identidad de Peter. En esta escena parece que Peter Stein cae en la dimensión espejo y están peleando y tal vez que la razón de que estén peleando es que es por este cubo que le quita pide en esta escena y al parecer ya sabemos la razón por la que quiere ese cubo. y al parecer que tendrán una primera pelea con los villanos multivisales que apenas estaban llegando a este universo pero pero y los venían y los metían en este cubo y no se llegaban en este cubo entonces el duende fue engañado a Peter tal como lo hizo misterio en la película de lejos de casa engañar a Peter y le trataba de quitar ese cubo que parece que sea la llave para que los villanos escapen entonces lo hicieron en esta escena y los compañeros entonces están en esta escena y Peter intentan una pelea y estas lo metían en la dimensión espejo de los compañeros y ahí se tenían peleando Y en cuanto a los seis siniestros fanáticos, descubrieron algunos de los villanos que aparecerán en esta película, que se llaman el look dog, que puse a Albrecht Molina, el buen nivel de William Dafoe. El buen nivel de William Dafoe, el Héctor de Jamie Foxx. El agacho que vimos en esta escena, en un verdadero, en total teníamos cinco siniestros, y no se valdría uno para formar al equipo. Y alguna vez, Michael Clinton dio una entrevista de que estaría en España, en ese momento les digo España, pero ya sabemos que se llama España, no oigo. Y con la mercancía que tenemos de misterio y otros villanos de la 1 y la 2, no me sorprendería que el guite regresa con el guite de Michael Clinton. Y 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 el juez, lo cual sumaría más siniestros a la lista de villano, lo cual no tiene mucho sentido porque se supone que son seis y aparte no hemos visto ninguna imagen y pintada del set de golaje de esta película relacionada con el Wiggy. Aunque también existe una pequeña posibilidad de que se lo quieran guardar para la película, lo cual tampoco tendría mucho sentido ya que el Wiggy es un villano que ya muchísimos conocen de la primera película de Spider-Man, el Mal Studios. Existe también un rumor de que el Wiggy no podía ser el sexto villano, pero yo no le voy mucho a eso ya que tampoco se ha visto ninguna foto oficial de este personaje en el set, pero... Y aparte, el acto hace unos... el acto que interpreta Guino, que se llama Purgiamatti, acaba de desmentir la noticia hace unos días, así que... Así que no, no, por la pena, pero ustedes comenten en los comentarios que siniestros, que siniestros para completar al equipo. En cuanto a esta escena del Octopus, que muchos están funcionando, son la muy fuerte gomor y que está irritada porque... 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 Pide... tiene el mismo caje que tenía el Toby McWally en el Spider-Man 3. O sea... o sea... o sea... o sea... Bueno, por lo cual esta escena podría estar perfectamente manipulada porque vemos que es el mismo traje que usaba Toby en las películas de Spider-Man comiendo la caja de Toby por la de yo, como lo hacen con algunos deepfakes. Y ahora sí tenían sentido porque el Octopus le dice a Peter. Y lo que traje, muchos fans se dieron cuenta de este detalle. Es cierto porque Lula les voy a explicar bien aquí una imagen de cómo los bastos controlan al Octopus. Como ven, cuando los bastos lo controlan se muestra una luz roja. Y en un mapa, cuando otro mueve, cuando el Octopus supuestamente mueve los vasos, ya están con una luz blanca. Lo que quiere decir que el doctor ya controla los vasos. Y en el aire, los vasos tienen un culo rojo. Lo que quiere decir que los vasos lo controlan a él. Aquí lo digo para que se note más claro. Y bueno amigos, eso fue todo por este análisis del traje. Como ven, comenten quién es el sexto siniestro de la película. Y denle like. Y lo más importante, suscríbanse. Suscríbanse y denle a la campanita porque próximamente hay las secuelas sinébilamente épicas. Que ya las estoy planeando así que suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima. Adiós.